hola qué tal inventores y amigos de youtube hoy posicionaremos nuestras hormiguitas y para eso agregaré otro otro procedimiento porque agrega otro procedimiento porque me he dado cuenta que en ocasiones este ahí surgen pequeños errores y para encontrarlo más rápido este sería bueno tener todo ordenado así que voy a crear un nuevo procedimiento no ya procedimientos me traigo el primer bloque de procedimientos y lo pongo por aquí más o menos por aquí y le voy a llamar posicionar a ver si lo escribo bien posicionar hormigas enter y ese procedimiento se me crea cuando automáticamente y lo voy a arrastrar lo voy a poner aquí abajito de las hormigas para que esté junto todo lo de las hormigas lo de los corazones y los puntos está solo si así para llevar un orden vamos a utilizar un bloque de las hormigas no voy a hormiga a ver aquí me equivoqué en los nombres romiga hormiga y romiga no importa entendemos en la hormiga vamos a buscar un bloque que dice mover a llamar hormiga punto mover a x y se lo ponemos por aquí y voy a mover poquito para trabajar aquí con este procedimiento ahí a ver así a esta y en x yo le voy a poner un cero porque le voy a poner un cero a ver voy a traer el aquí está porque le voy a poner un cero porque la coordenada x es esta que se está de acá a ver si se alcanza a ver es esta de acá bueno es arriba es de este lado la x por aquí de forma horizontal y el y viene siendo así de forma vertical en las coordenadas pero no se no se trabaja así el cero viene siendo la parte superior derecha y empieza a contar de derecha a izquierda el x y el y empieza a contar de la parte superior a la parte inferior así empiezan a contar las coordenadas y entonces yo quiero cero para que me tome esta parte de aquí en x va a tomar esta parte de aquí esta sección x y en y a ver va a ser el alto del lienzo el que le voy a poner voy a buscar primero a ver el lienzo pienso busco el que diga alto y en su punto alto porque alto a ver porque si recuerdan lo que les dije que y y empieza a contar de arriba para abajo no así empieza a contar de arriba para abajo y la medida del alto es todo lo que mide de las de la parte superior hasta la parte inferior y esa medida viene siendo como este no es una medida absoluta sino que es algo variable dependiendo del del dispositivo si yo tomo el alto va a tomar la medida del que me está dando la pantalla y va a ser todo el alto no importa mucho cuando nos pasemos del del lienzo porque app inventor automáticamente nos va a meter adentro la hormiguita en este caso si yo pongo el el lienzo en la hormiga perdón con el alto total entonces la hormiga me va a aparecer aquí abajito el cuadrito de la hormiga pero no importa voy a presionar reset para probarlo recuerden que este procedimiento de posicionar hormigas lo pusimos aquí en el procedimiento de reset y cuando yo presione reset llama al procedimiento reset se van ejecutando ésta y luego está importante poner está abajo cuando ya estén dimensionadas nuestras hormigas y lo demás vamos a probarlo a ver reset y una hormiguita de las tres que están ahí empalmadas se me puso aquí abajito recuerden se me puso aquí en en x se me puso en en cero y en todo lo alto del de lienzo bien vamos a seguir con la siguiente me voy a volver otra vez aquí a las hormigas y me traigo hormiga 2 mover a a ver aquí hormiga 2 mover a se lo pongo por aquí abajito este creo que va a ser el que va a ser un poquito más complicado pero lo que si va a ser igual va a ser el alto del lienzo porque yo quiero que todas las hormigas estén aquí abajito entonces éste lo voy a duplicar clic derecho duplicas y se lo pongo ahí se me movió se lo pongo en ye ahora en la x es donde vamos a utilizar un poquito de matemáticas primero me voy a traer una división una división o una resta en matemáticas me traigo una resta a ver están arriba resta se lo pongo aquí porque una resta porque le voy a restar a una a un número variable se lo voy le voy a extraer otro número variable porque dos números variables porque a ver esto a ver yo quiero posicionar mi hormiga 2 en el mero centro que viene siendo esta parte de aquí en el mero centro pero si yo le pongo solamente este a ver si yo le pongo el lienzo entre dos entonces la hormiga se me va a poner fuera del centro suponiendo que este es el centro la hormiga se me va a poner aquí el cuadrito de la hormiga porque api inventor toma como referencia el inicio de la imagen esta parte de aquí este este cuadrito este puntito de aquí lo toma como referencia la parte superior izquierda esa esquina es la que viene siendo el cero de la imagen y como yo quiero que sea en el mero centro tengo que tomar primero en la mitad del lienzo el lienzo entre dos y le voy a restar la mitad de la hormiga porque una hormiga suponiendo que es este cuadro entonces yo le voy a restar la mitad del ancho de la hormiga que viene siendo esta parte de aquí esto se lo voy a restar a la mitad del lienzo para que se me mueva para atrás a ver entonces primero vamos al lienzo y vamos a traer su ancho lienzo ancho aquí está lienzo punto ancho y nos vamos a hacer una división porque recuerden que es entre dos escribimos un 2 espacio enter y se lo pongo en la primera casilla para la resta y en la segunda que lo que le vamos a restar es el ancho de la hormiga entre dos hormiga dos importante que es hormiga dos bueno no mucho pero si es importante hormiga punto ancho y nos traemos una división en matemáticas no sé por qué siempre me aparece abajo esto pero bueno entre entre dos dos espacio enter que se me ponga el 2 y a ver ya lo tengo terminado vamos a probarlo si yo presiono reset se me debe de ejecutar y ahí está se me pone la hormiga en el mero centro menos esta parte que es la mitad del ancho de la hormiga bueno continuemos con la hormiga 3 seleccionamos hormiga 3 y vamos a buscar mover a los bloques morados llamar hormiga 3 mover a se lo pongo por aquí y éste va a ser un poquito más sencillo lo que sí voy a hacer igual va a ser el el y entonces le doy clic derecho en alto de lienzo se lo pongo por aquí y en x va a ser el ancho porque porque lo yo lo voy a poner hasta hasta la parte derecha perdón que viene siendo aquí lo yo lo voy a poner por aquí la hormiga por aquí por aquí va a estar entonces va a ser el ancho que viene siendo todo el ancho de lienzo o sea no importa si recuerdan que yo les dije que aparecía por aquí que api inventor tomaba por aquí la referencia pero api inventor no me no me saca fuera de lienzo el las sprites automáticamente me mete el sprite dentro del lienzo así que no no importa hacer tantos cálculos de como en la en la 2 que es dividir entre 2 y restárselo eso ya no no es necesario entonces nos vamos al lienzo lienzo y nos traemos su ancho creo que está casi muy abajo el ancho si lienzo punto ancho y se lo ponemos por aquí y vamos a probarlo si yo presiono reset se me pone aquí en del lado derecho inferior y aquí tenemos nuestra hormiguita y nuestra otra hormiguita y ya tenemos posicionadas nuestras hormigas y ahora nos faltaría agregarle la velocidad y iniciar el juego verdad pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte del tutorial pero si quisiera agregar antes de irme para ir empezando no se me vaya a olvidar una variable que va a ser la variable play me voy a variables iniciar global variable me traigo una por aquí le cambio el nombre a play a ver en mayúsculas a ver a ver estoy equivocando ahí y la voy a poner como falso lógica y en falso porque en falso porque este esta va a ser mi variable que me va a decir si estoy dentro del juego o fuera del juego para que mis hormigas tengan velocidad prácticamente en la siguiente parte del tutorial ya le vamos a dar vida al juego un poquito de vida que es agregarle velocidad en no sé en las siguientes partes vamos a presionar las hormigas para que desaparezcan contar los puntos quitar las vidas y cosas de esas bien y y y y